Toca hoy, 30 cruceres flipantes de Resident Evil 4 Remake del maravilloso J.Woolen. Este juego me lo jugué por primera vez este año, para empezar porque ha salido, pero me refiero a que yo no había jugado antes el Resident Evil 4. Sabéis que me he jugado este año los remakes, el 2 y el 3. No había jugado antes y me putísimo fliparon. Me gustaron muchísimo con el 2, me quedé súper encantada. El 3 también me gustó mucho, aunque tuvimos un final un poco que... Así como que me dio un poco de chungo porque me olvidé el arma. O sea, justo no exploré una sala y era la que tenía el arma más importante del juego. Entonces me dio mental, un poquito al final. Pero bueno, nada, que me gustó igualmente. Nada que ver lo del arma, nada, nada. Fueron cosas del juego. Pero bueno, que me gustó. Entonces estuve con muchas ganas para cuando saliese el 4 del remake y salió y me putísimo flipó. Obviamente, me gustó muchísimo. Yo ahora mismo diría que es mi favorito de los remakes. Tenía dudas al principio entre si el 2 o el 4, pero yo ahora mismo diría que es mi favorito de los remakes. Me fue muy bien, no me dio problemas. Quitando una vez que hiciera una actualización un poco rara, pero quitando eso, fue perfecto. Se veía increíble, se jugaba súper divertido y podías pegar unas patadas que no me parecían ni medio normal con León. La verdad, yo sí que es cierto que no puedo compararlo con el original porque yo no lo he jugado. Yo solo he visto alguna que otra cosa. La única cosa que sé que es mejor en el original es el jumpscare que te comes por el pez este. Pero bueno, que por lo menos para una persona que no ha jugado antes el Resident Evil 4, esto es una gozada de juego y yo se lo recomendaría a cualquier persona. De verdad, los remakes en general están siendo una obra de arte. Un hombre de verdad no es el que conquista a mil mujeres, sino el que es capaz de conquistar mil veces a una sola mujer. Te quiero, Eida. Buen gusto. Tranquila, salta. Confía en mí. Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe. ¡Eida! Sigue fútbol así, ¿eh? Conquistada. Es Resident Evil 4, la momia, con Brendan Fraser. Para empezar, el parecido entre Leon y Brendan es más que razonable. Puedes disparar al agua. Brendan también lo hace. Ambos tratan a las doncellas en apuros con delicadeza. ¡Eida! Hay un tío en un horno también. ¡Era! Bueno, el malo es también un sacerdote calvo. Y tenemos que impedir que completen un ritual maligno. En conclusión, ¡sí! ¿Recordáis a Ramón Salazar? Ahora se llama Conchi y va a la misma peluquería que tu abuela. Conozco este juego como la palma de mi mano. No pienso caer en ninguna trama. Voy a ir con sigilo en plan ninja para que no me vean. Usaré mis poderes de invisibilidad. ¡Un forastero! En plan ninja. ¡Ay! Vamos. ¡Levántate! ¡Pero levántate! ¡No! Es confuso, ¿verdad? ¡Ay! Sin embargo, sabes perfecto porque no estás mal. ¡Joder, no! Así que dale a like para elegir a tu personaje y suscríbete para meterle a Luis un palazo en la cabeza y activa la campanita. ¡Ay, pobre Luis! Casi un millón. Así que si estás viendo esto y no estás suscrito, ya sabes. Suscríbete. ¡Toda la energía! Tu sub cuenta mucho. Porque estas son... ¡Pero qué cojo! ¡Hammigan! Tengo aquelucho. ¡Míralo! ¡El buhonero tiene algo para ti de MSI! ¡Gállate, Ashley! Voy para allá. 30 curiosidades acojonadas. ¡Sí! De... ¿No lo va a decir? J. Gullén nos informan de que han quitado la voz que decía el título del juego. ¡Vaya puta! El policía del comienzo dice... Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. La musiquita. La chica que es sacrificada en la intro es la misma que encontramos en el altar del bosque. La otra excursionista está atada e interactuamos con ella. ¿Qué está pasando aquí? El altar es el mismo, el símbolo de las plagas. Incluso vemos restos del ritual con velas formando el mismo símbolo. En un carro cercano vemos las maletas de estas dos excursionistas y su ropa. Si activáis los subtítulos sonoros, esto os dará pistas siempre de dónde encontrar un castellano mecánico. ¡Qué trampitas! Los iluminados usan un nuevo símbolo, que recuerda al de Madre Miranda de Resident Evil 8. Pero cada símbolo representa aquí una cosa. El logo del juego original representa a los iluminados como orden. Incluso el propio Víctor S. Méndez, cuando se transforma, adquiere la forma de este símbolo, algo que ya hacía en el combate original. Hasta luego. Sadler lo lleva, los iluminados se lo tatúan en la cara. En las notas de Isidro vemos cómo la salud mental de este va degenerándose por el número de símbolos que dibujan las hojas. Pero en el remake, este representa a las plagas como deidad. Lo vemos en la llave de la iglesia, en los murales, en la entrada de la cueva del lago. Y en un cuadro del castillo aparece representando la cabeza de un misterioso dios, con cuatro brazos en lugar de cabeza. ¡Wow! No tan rápido, Einstein. Explicaré esto más adelante en el vídeo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Pues ahora que lo menciona... ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! Seguro que os morís por ayudarme. ¡Qué gracioso eres! Ah, pues sí, sí que se mueren por ayudarte. ¡Joder, eh! El uniforme de los policías, al menos la policía trasera, es como los de la policía española. Y las siglas de GP de la matrícula son de la dirección general de la policía. Leon es un papucho. Ve la señal de los iluminados desde el coche. La misma que encontrábamos en el juego original por todo el pueblo. En el flashback vemos el final de Resident Evil 2 Remake y a Krauser entrenando con Leon. Por eso luego le llama a Novato. ¿Cuánto tiempo sin verte, Novato? No es hasta que Krauser muere que llama a Leon por su nombre. Te entrené bien, Leon. En señal de respeto. Vemos esta estatua encapuchada con una cuerda alrededor del cuello. Representa a los siervos más devotos de Sadler, que lo acompañan en esta escena y que llevan también una bolsa en la cabeza y una cuerda. Esta misma estatua la encontramos en la iglesia sin capucha y es de una niña rezando. Así que quizás sea el destino de algunos de los niños del pueblo que son adoctrinados desde pequeños por los iluminados. Si vamos corriendo hacia una ventana sin pulsar el botón de acción, no hará falta quitar la escalera para saltar por ella. Encontramos cuerdos que siguen soltando cosas cuando los disparamos. Y si usamos una granada cegadora, mataremos a todos a la vez. También disparando a sus nidos, obtendremos objetos. Los iluminados hacen sacrificios animales en este pequeño altar y Leon se tapa la nariz ante olores nauseabundos. Muy lio. Si usamos una granada cegadora, tanto él como Ashley se taparán los ojos. Cierra los ojos. Pero si llevamos las gafas de sol, ninguno se cubrirá los ojos, ya que las gafas evitan el daño a la vista. ¡Hostia, esa es buena! Si no hacemos nada, Leon adoptará su legendaria pose. Revisará la munición de su arma. Al quedarnos sin balas en el cargador, podemos ver el arma completamente descargada en el modo foto. O como Leon pone el dedo en el gatillo al apuntar. Y como lo quita cuando sostiene el arma. Al disparar muy seguido, Leon hará este gesto. Ya que el hombro se resiente bastante cuando disparamos muy seguido. Aunque podría ser una referencia al hombro que le hirieron en Resident Evil 2, tratando de proteger a su mamacita Ada. Pero era el otro hombro, así que... Vale. Ahí está un ajuste del juego para el pelo de Leon. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Al recargar el arma, podemos volver a recargarla una vez más, para añadir una bala extra en la recámara y aparecerá un más uno. Al llegar a la primera casa, si nos fijamos, de la chimenea no deja de salir humo negro. Dentro de la casa, la olla... Dios, qué peste. ...revela que lo que están cocinando aquí podrían ser restos o vísceras humanas con pelos. Delicioso. Así que en la basura de fuera podrían ser más turistas indeseados. Los iluminados marcan las casas con estos crucifijos para indicar quiénes son fieles a su secta. Y esto que vemos aquí colgado es... ¡Droga! ¡Españita! En muchas casas del juego hay ramilletes de perejil, olivo, guindillas, ajos que se dejan secando colgados o para su uso en la cocina. Esto es muy típico en España, especialmente en pueblo. Mi abuela tiene estas movidas en su casa. Han sabido recrear la España rural. De hecho, este pueblo se llamaba el de Lobos. Las pesetas son monedas reales acuñadas en España con las caras de Carlos I, Alfonso XII e incluso con el rostro de Francisco Franco. José Antonio nos han abandonado. Pero si es que hay hasta chorizos. ¡Chorizo! Y las marcas de comida del juego son como parodias de marcas de comida españolas. Bien hecho, Cap. ¡Colo en España! Pero la comida podrida, el mal estado de las casas, estas monedas llevan décadas en desuso, insectos en las camas, todo. Nos está indicando que este pueblo dejó de evolucionar hace mucho tiempo, desde que llegaron los iluminados. Podemos romper las estanterías, las camas, casi todo en esta entrega. Las paredes están llenas de frases que usan los ganados en bucle, como si fuesen versos bíblicos. Leon habla en español. Por ti seré. Pero cuando Sadler hace ver a... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Claro, es que nosotros lo hemos visto doblado. No sabía que hablaba español. Yo pensaba que era el típico estadounidense que viene y quiere que todo el mundo hable inglés. Y ya está. Y te lo comes con patatas. Pero cuando Sadler hace ver a Leon y Ashley, esto, lo que dice Sadler... Los gorderitos escapan. Tanto Ashley como Leon lo entienden. Los ganados repiten esas frases en español. Eso implica que las plagas no tienen barrera de idiomas. Traducen automáticamente aquello que quieren comunicar a su huésped en el idioma que estos hablan. Cuando Sadler usa las plagas para comunicarse con los ganados, escuchamos este sonido. Es el de un sonar de un submarino que transmite frecuencias bajo el agua. Así que Sadler usa estas ondas para comunicarse con los ganados. De hecho, en las visiones del final, todo está inundado de agua. Y cuando un silot rojo despierta las plagas, vemos que emite ondas de sonido. Y Leon usa la linterna como haría alguien entrenado y así iluminar al mismo tiempo que apunta con el arma. Encontramos al policía que había ido a mear... La naturaleza llama. ...casi en la misma postura que la turista del altar. Y este luego es arrojado al lago sin cabeza. Al otro le quema. Las muertes de los policías en el original eran más como un modo de quitárselos de en medio. Pero en el remake, ambos policías forman parte de un sacrificio ritual. Cuando lo queman, los ganados lo celebran y hacen sus cánticos. En el remake hay más misticismo. Y uno de sus componentes son estos sacrificios. Bueno, y los ganados dicen las míticas frases del original. Aquí cóndor 1. Que la foto de Leon sea el cóndor confirma en parte lo que ya dije en el 30 curiosidades que hizo. La hija del presidente, Aguirucho. Y Ashley lleva un pequeño collar de un águila. ¿Lo veis? ¿Lo veis, chicos? Oh, Dios. Entramos en nuestra primera sala de guardado del juego y escuchamos... La variación del mítico tema del original. Un tema que hasta el buhonero tararea. Si inspeccionamos la pistola de Leon, veremos grabada la palabra Kendo, de la tienda de armas de Resident Evil 2. La descripción del cuchillo de combate reza que es el favorito de Leon desde que Marvin se lo dio en la comisaría de Raccoon City hace 6 años. No repitas, mierda. El cuchillo se puede romper. Podemos ver su deterioro en el modo foto con el uso. Podemos hacer parry a los puñetados de los ganados y cortarles el brazo. De hecho, estos intentarán golpearnos con el otro. Podemos hacer parry a las flechas, a los proyectiles, a los cócteles molotov. Si fallamos el parry a la dinamita, esta nos estallará en la cara. Pero si lo hacemos perfecto, evitaremos que la dinamita explote. Encontramos este camión cubierto por la maleza. Un guiño al que encontrábamos en el original al lado de la casa. Y antes de llegar al castillo, hay otro camión. Un guiño al ganado que nos intentaba atropellar en el original. De hecho, aquí, uno de los coches del mítico teleférico, que fue descartado por desgracia en el remake, pero al que íbamos en el original. ¡Ah, qué buenos recuerdos! En la puerta del pueblo vemos el símbolo de los iluminados. Y la decoración navideña. Cuando abrimos la puerta, vemos como una cae al suelo. Si en el pueblo subimos a este campanario, en lugar de que nos arrojen cócteles molotov, como hacían originalmente, el suelo cederá bajo nuestros pies y nos caeremos. ¡El puto susto! ¡Tu madre! ¡Qué susto me pegue con esto! ¡Qué graciosos, Capcom! Podemos disparar a esta lámpara para hacer arder a la vaca y que haga el trabajo sucio. Tengo malas experiencias con toros en llamas, ¿eh? Yo también. El doctor Salvador se abre paso entre los demás ganados a base de motosierra y le da igual quién esté en medio. También puedes disparar a la campana de la iglesia para que se vayan a misa a rezar. La campana Es hora de chambear ¡Pensé por dos segundos que era del jugo yo! ¡Joder, no! No recuerdo ¡Ay, ojalá! Habría hecho gracia, la verdad. ¡Habemos que ir a chambear! Los ganados ponen trampas, pero también pueden caer en ellas y al pegarles se desmembrarán. Las hachas de los enemigos pueden chocar en el aire o podemos parar un hacha de una patada. La fuente del pueblo puede destruirse, podemos agacharnos para esquivar proyectiles o golpes enemigos o desarmar a los enemigos disparándoles o disparar a sus proyectiles y hasta parar proyectiles lanzando una granada al mismo tiempo para que ambos choquen en el aire. Si gastamos la última hierba del inventario, Leon dirá Sí, Leon dice lo mismo Pero al final del juego, en una de las notas del ordenador de Hannigan, vemos bingo el viernes a las 10. Así que Leon dice esto porque es a donde todos suelen ir en el curro. ¡Esta gente está loca! Ay, yo pensaba que era porque era Spanish Ay, y en este pueblo nunca es tarde para salir del armario. Dentro de las casas vemos que el símbolo de los iluminados se cuelga en las paredes como crucifijos como en casa de mi abuelita. Pero también encontramos estatuillas de ángeles. Aquí había una fe cristiana, pero fue sustituida por la de las plagas. En el ayuntamiento del pueblo encontramos cientos de cabezas vendadas con el símbolo de los iluminados e incluso la de un gigante. Aquí preparan esos cráneos y los envuelven como tributo. Si nos fijamos en las paredes, esconden murales que narran la historia del culto de los iluminados. Vemos a un monje con una hoz sosteniendo una cabeza, el símbolo de las plagas hecho con huesos humanos, representando el sacrificio de la carne. Un cuerpo sin cabeza, como el del policía del lago, a dos iluminados haciendo un sacrificio, como el del comienzo, y un símbolo de un girasol en un altar, con unos extraños caracteres. El cuadro que vemos en el castillo representa a una deidad sin cabeza, a la que se le ofrece un sacrificio de un hombre, al que vemos que ya tiene las plagas, y al que se va a sacrificar para liberarlas. Bien podría ser una manera de soltar las plagas que hay dentro, o un sacrificio a sanitarla, que los iluminados adoran. Y cortar la cabeza es alcanzar la iluminación para ellos, pues cuando se transforman... Pierden la cabeza. Las pintadas de las paredes rezan, viviremos para siempre. Porque para ellos esa es la manera de alcanzar la inmortalidad, formar parte de la colmena. En la habitación del alcalde encontramos un diario donde se mencionan los sacrificios, y una rifa donde se elegía a qué vecinos del pueblo se sacrificaban como tributo a las plagas. Incluso mencionan a los excursionistas aquí. Primero los matan con un corte en el cuello, y luego al poli le cortan la cabeza, porque así culmina el sacrificio. Sin embargo, a la excursionista no les dio tiempo a terminar el sacrificio por completo. Y me ha puesto el huevo izquierdo que aquí en el mural pone los iluminados, porque este es el origen de su fe, contado en murales, tal y como se hacen los muros de las iglesias. Algo que en el original veíamos en esta caverna de la isla. Y en el remake se llaman iluminados porque son alumbrados por la luz de esta deidad. Están los míticos medallones azules... Y la nota azul de la granja, aquí ahora es el papel. Qué curioso que les llamen los iluminados, porque justo cuando están en esa versión de sin cabeza, por ejemplo, las ganadas cegadoras los matan al momento. Les vuelve, o sea, estos tochos a tomar por culo. Entonces la luz les afecta de manera totalmente negativa, la verdad. ...donde el buhonero nos deja sus peticiones. Encontramos un molino, una referencia a Don Quijote, y es que hasta luchan con gigantes. ...como en la novela. Luis coge una lanza... ...te vas a hacer daño. ...como el personaje de Don Quijote, y que él sea Quijote. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Respecemos a la princesa Dulcinea! ...y Leon Sancho. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? Un augurio de que él va a morir y Leon no. Sí, o sea, obviamente es iluminado por lo del culto, ¿no? Pero, coño, que me ha parecido gracioso, la verdad. No sé, es curioso. A mí la verdad es que me gustó mucho todo el tema de la historia del 4. Me pareció que estuvo muy bien hecha, la verdad. ¡Ella, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Y Leon Sancho. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú, Sancho? Un augurio de que él va a morir y Leon no. Fuiste un caballero. ¿Cómo que Don Quijote muere en la novela? Pero vaya spoiler. No os voy a mentir, no me acordaba que moría. No me acordaba para nada. Vaya spoiler, me acabo de comer un spoiler. Y si yo en algún momento me lo quería leer... ¿Qué? Claro. ¿Esto qué es? Claro, yo creo que me he visto igual una animación o algo por el estilo de... del Don Quijote. Pero vamos, yo creo que me he visto una animación. Porque me suena mogollón. Pero una serie de dibujos, pues igual lo conozco de eso, no lo sé. Hombre, conocerlo conocemos todos el nombre y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí me suena de haber visto como algo de ello. Sancho, un augurio de que él va a morir y Leon no. Fuiste un caballero, Don Quijote. Y lo mal que lo pasamos. Y si volvemos a donde encontramos a Luis por primera vez, hay un diario donde leemos que desde niño estaba obsesionado con el Quijote. Su madre falleció cuando él nació y su abuelo lo crió. Hay una mesa de química en la... Que no me jodas que el niño ese era Luis. Hostia, porque yo me acuerdo en su momento de leer el puto diario y que estaba hablando de un abuelo que el abuelo se le fue yendo la cabeza porque pilló el virus y estaba él solo con el nieto. No sabía que el puto nieto era Luis. No había hecho el... la conexión. Me cago en Dios. El Quijote. Su madre falleció cuando él nació y su abuelo lo crió. Hay una mesa de química en la casa y luego Luis nos da la llave de su laboratorio. Así que ya desde niño apuntaba maneras para ser científico de Umbrella. Pero a su abuelo lo mataron los perros con las platas. Lo primero que nos pregunta Luis cuando le conocemos... Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, mala. Ya en su laboratorio descubrimos que preguntar lo del cigarro es un código secreto entre Luis y la persona con quien debía reunirse para entregarle el ámbar. Es Ada Wong, a quien le pregunta eso mismo cuando se encuentra con ella por primera vez. Hey, ¿tienes tabaco? Claro, tu preferido. Pero Leon no le contesta esto. ¡Hostia! ¿Tienes tabaco? Es malo para la salud. Oh, bueno. Porque por un lado no tiene ni idea de esto y porque él rechaza los cigarrillos del poli al comienzo. ¿Tú fumas? Leon no fuma. En el mechero de Luis vemos el logo de Umbrella, algo que nos confirma la foto de su laboratorio. Y es que Luis pudo haber participado en la creación de Némesis, que fue creado en Europa. Joder, qué... Si el tío esté con cabeza de toro podemos tirarle desde el puente si tiramos una granada. Qué pesado es Némesis. Uy. Podemos abrir un atajo desde aquí si tiramos una granada. Los animales nos pueden pegar, sean cerdos o gallinas. Si dejamos que el collar colgado de aquí caiga al pozo, se ensuciará y perderá el valor. Como sucede con algunos tesoros del original, incluso en los pozos podremos encontrar este tipo de tesoros. Ah, y podemos romper los candados con tres patadas sin necesidad de usar el cuchillo. En estos hornillos hay objetos escondidos. Y por fin es él. Por aquí. Por hasta ahí. Welcome. Welcome. Extrañé. No sabes cuánto. Si no compramos nada, se meterá con nosotros. Y si mejoramos todas las armas al máximo, dirá que somos muy frikis. Comenta que no nos duchamos mucho. Es verdad. Se llama Otaku. Leon es Otaku. Y si llevamos a algunos enemigos a su zona, éste entrará en pánico. Tengo miedo. Tengo miedo. Podemos lanzar huevos al buhonero. O granadas. Pero no morirá. También podemos lanzar huevos a Ashley. Ah, pero en el original sí se podía matar, ¿no? Es que me suena algo de que alguien mencionó algo sobre eso. De que sí que lo podías llegar a matar. O sea, está vivo para la siguiente vez, pero literalmente cae muerto. Sí. Y se desintegraba como si fuera otro ganado más. Por eso en el remake no supongo yo. Hombre, claro. Sería un poco raro que se te vaya la mierda, ¿no? Además, no suena raro que sea inmortal. Normalmente siendo los vendedores como suelen ser. ¿Ashley Old o Ashley Remake? No he jugado con Ashley Old, pero tengo entendido que a nadie le gusta mucho Ashley Old. Que debe ser bastante... Lo típico personaje que tienes que estar protegiendo todo el rato y se muera la de nada. Porque ya en el remake, alguna que otra vez, pues obviamente cuando tienes que estar pendiente de un personaje, a veces es un poco coñazo. Porque claro, te la secuestran de repente y a tomar por el culo. Pues alguna que otra vez ya me pasaba, pues imagínate en él. Juego original, no me lo quiero ni imaginar. Morirá. También podemos lanzar huevos a Ashley, a Luis. No podemos matar a Luis en esta entrega. En el original tampoco. Aunque él podía matarnos. Y podemos darle huevazos a Bito de Sune. Podemos quitarle el sombrero a balazos como a Mr. X. El buhonero ahora usa una llama morada. En el original era azul. Seguramente lo hayan cambiado porque la luz azul en esta entrega se emplea para paralizar a las plagas del juego. Un filtro que se parece curiosamente mucho al filtro azul de la demo de Resident Evil 3.5. Incluso hay una cabeza de ciego que se cae. 3.5. Como en aquella demo. Hablando de huevos. No. Si lanzamos los huevos dorados a Ramón, lo mataremos al instante. Este me lo dijisteis. Te voy a matar cuando vengas. Uno de los mayores gestos de humillación a la realeza era tirarles huevos. Por eso el buhonero nos pide que tiremos huevos a su retrato. Hasta puede que fuese él quien pusiese esas gallinas en la sala del trono. Vamos a hacer negocios. Me han entrado productos nuevos, amigo. Eso es un buen portátil. Atónito, ¿verdad? Ah, es la promo que dijo. Un MSI raider. Como tú ordenaste. Y con una 4080 RTX. Nuestra artesanía no es para menos. Me lo quedo. Tú sí que sabes. Como quieras, forastero. Jo, ya me alegro, ¿eh? Que hayan confiado en él para hacer una promo. ¡Coño! ¡Deja de jugar, por favor! Se vienen directos en YouTube con este pepino de portátil. Al matar a Ramón... Oye, ¿ha metido bien la promo? ...nos dará maquillaje. Seguramente el que usa para pintarse los labios. Y es que en esta entrega Ramón usa maquillaje para cubrir las imperfecciones y heridas de su piel. Aquí nos despedimos. Y si nos fijamos, está siempre abierta. Se avergüenza de su verdadero aspecto. El maquillaje era usado por la alta nobleza. Pero las plagas no hacen que te salgan estas cicatrices en la piel. Ramón se pinta las uñas de negro para ocultar su estado enfermizo. O a lo mejor es un emo de mierda. Y cuando lo vemos transformado, vemos que la peluca ocultaba su calvicie. Era calvo pese a que solo tenía apenas 20 años. Pelón. ¿20? En los diarios descubrimos que la madre de Ramón, Catalina, recurrió a las plagas y a los iluminados para que salvasen a su hijo. Invitó al demonio al castillo. Ramón Salazar era un niño débil, con enanismo y enfermizo. Que seguramente padeciese alguna enfermedad de la piel que lo hacía todavía más vulnerable. Así que no es una locura pensar que sea alérgico a los huevos. No es raro que entre la realeza, al juntarse entre primos y hermanos, muchos de los infantes que nacían tenían extrañas enfermedades. Y varios insultos que Ramón nos dedica a nosotros durante nuestro combate con él. Sí, que lo usaban contra él, ¿no? Son insultos y frases de los sirvientes y que su propio padre, Diego Salazar, le dedicaba. Joder, ahora quiero jugarlo en inglés. O sea, la próxima vez que lo juguemos lo quiero jugar en inglés. Porque que de repente digan... O sea, tantas como palabras en español me parece curioso. La próxima vez que lo juguemos, en plan que lo jugaremos con mods y esas cosas, lo jugamos en inglés para ver justo lo que dicen en español y así. Porque tiene que ser puto guay, la verdad. Que Ramón estranguló a su padre hasta matarle. Por eso Ramón asesina a su padre, porque lo odia. ¿Cómo iba alguien tan débil a proseguir la línea de los Salazar? Y es normal que accediese a traer de vuelta las plagas, pues le salvaron la vida. Y Sadler le dio un propósito. Y si le tiramos una granada en toda la boca, nos dará el logro Hablas Demasiado, que es justo lo que Leon le dice. La ballesta en esta entrega es completamente silenciosa y podemos usarla para los ganadores. Pues al no hacer ruido, no detectarán desde dónde les estamos disparando. ¡Hostia, qué buena! Y también lanzaminas, como el lanzaminas original. Al disparar a un ganado, podemos ver cómo la plaga sigue viva en su interior, en busca de un nuevo huésped. Alguien infectado. Podemos parar los proyectiles con disparos como en el original. Aunque los enemigos harán a Mago, para hacernos pensar que van a lanzar el hacha. También ellos se agachan cuando alguien va a lanzar un hacha desde atrás. Podemos hacer también que algunos puentes se caigan con todos los ganados y enemigos que haya encima. O si disparamos a un ganado que esté al borde de unas escaleras, se caerá hacia atrás. También entre los archivos del juego se encontró un lanzallamas como arma, pero fue descartada. Incluso Leon extiende la mano cuando comienza a llover y tratarán de secarse al estar cubierto. En caso del alcalde en la entrada en el perchero, vemos su enorme abrigo y el característico sombrero que lleva junto a sus botas. Y hay un huevo de gallina marrón en el horno, como en el juego original. Si entramos al baño, sorpresa, un ganado que ha comido en el Taco Bell. Un rico baño antiguo de pueblo con sorpresitas dentro y un guiño al ganado que encontrábamos. No pueden faltar las cabezas de ciervo colgando. En la Biblia de los Iluminados leemos que también se le hacían ofrendas de niños a Sadler. En la habitación del alcalde encontramos un cuadro de Sadler, a quien tratan como si fuese el mismísimo papa. Incluso hay collares con su cara. Cálices es una figura sagrada. Hay una urna de cristal con huesos. Una práctica bastante común en la fe cristiana, conservar los restos de un mártir en una urna en las iglesias. En la guardilla descubrimos que al alcalde le preocupaba el bienestar del pueblo y que éste prosperase. Menciona la siderurgia que visitamos y la piscifactoría, motivo por el cual hay peces de nuevo en el pueblo. Vítores Méndez cuidaba del pueblo por una promesa a su padre, que debió ser el anterior párroco de la iglesia que vemos en esta foto. La pasión del alcalde era la fotografía, pues en su guardilla hay montada una sala de revelado. Y encontramos la cámara que usaba para hacer fotos. Hay una foto de Luis Serra, de niño, junto a su abuelo. Así que la mayoría de fotos que vemos por todo el juego, en las casas, las hizo Vítores Méndez. Fotos de cómo prosperaba la vida en el pueblo, que también aparecen en los créditos. Y también cómo llegaron los iluminados y cómo Ramón Salazar los apoyó. Encontramos al mítico perrito del original. Como siempre, si lo ayudamos, este nos ayudará de forma épica en la pelea contra el gigante. Y si le disparamos, huirá y no nos ayudará. ¿Por qué le ibas a disparar? ¿Por qué alguien le ha disparado? Si me dices que es uno de estos que te ataca, pues vale, pero si no te ha hecho nada... ¿Qué es verdad? ...gigante, podemos abarcarnos hasta él y agradecérselo. Los castellanos mecánicos del juego son un guiño al diseño original de Ramón Salazar... Me llamo Ramón Salazar. ...y a la enorme estatua que nos perseguía. ¿Cómo? ...que volvemos a encontrar en el remake, pero solo escupe fuego. Aunque le podemos disparar a la dinamita de la nuca para romperlo. ...encontramos tres escarabajos rinocerontes en el juego. Si los consumimos, aumentarán nuestra vida máxima. Un guiño a los escarabajos que había escondidos en el Resident Evil 4. Hay un amuleto de la striker que aumentará nuestra vida... Que lo preguntes tú, es curioso. Yo solo mato si es necesario en juegos, ¿vale? Si me obliga el juego. El juego no te obliga a matar al PRTS. ...del juego te dice para que lo salves. Por favor, ¿eh? ¿Cómo va a usar estos trucos cuando lo rejueguen? ¿Cómo me voy a olvidar de todos y cada uno de los trucos, eh? ¿Cómo no va a pasar, eh? ¿Cómo voy a decir, sí, ahora sé jugarlo? ¿Ahora voy a...? ¿Se me va a olvidar? Porque vamos a estar más pensando en el tremendo outfit que va a llevar León... ...y diciendo, mira qué guapo va... Y claro, ya se nos va a ir la cabeza. Porque luego también a Ada le pillamos tremendo outfit a la Ashley y otra. Luego el Luis. Pues es que ya no pensamos en lo que hay que pensar. ...vía escondidos en el Resident Evil 4. Hay un amuleto de la striker que aumentará nuestra velocidad... ...en referencia al mítico glitch de la striker que nos hacía ir a toda leche. También hay víboras en algunas cajas... ...y al consumirlas recuperaremos salud. Esto podría ser un guiñón al Metal Gear Solid 3... ...pero yo más bien creo que forma parte del entrenamiento... ...que Krauser le dio a León en Operación Javier. Este ganado es el dueño de los perros que encontramos luego en el pueblo. Si lo matamos, los perros no aparecerán luego, ya que este no les avisa. Al pasar por la cantera, si nos acercamos a la puerta... ...podemos escuchar los ronquidos de El Gigante durmiendo. En casa del alcalde ya se mencionaba que una anciana entregó un bebé a Sadler. Si leemos el diario de crecimiento del gigante, se menciona que ya empezaron a salirle los dientes. ¿Cómo lo harían en un bebé? En el ayuntamiento, el texto de la Biblia habla del gigante y lo trata como a un niño. Es decir, que los gigantes en esta entrega son bebés que los ganados ofrecieron a los iluminados. Otra prueba de ello es el enorme cráneo de la iglesia. Este cráneo no está completamente fusionado, está abierto en la parte de la mandíbula. Algo que suele pasar con los bebés cuando nacen. Para facilitar el parto, el cráneo de los recién nacidos no está completamente cerrado... ...y hasta tienen una forma distinta. O puede que tan solo fuese un intento fallido de otro bebé al que se le introdujo las plagas... ...y acabó saliendo mal. Este gigante de la cantera ayudaba con las labores de minería, como vemos al examinar el enorme martillo de la entrada. Pero al final, los ganados tuvieron que recurrir a los iluminados. Seguramente a los zilots rojos, que son los que realizan los cánticos. ¡Gloria a las plagas! Para dormir a las plagas del interior del gigante. Por eso cuando llegamos por primera vez, encontramos al gigante durmiendo. Luego en su pelea... Vemos a un sacerdote rojo haciendo un hechizo para despertar a las plagas del gigante... ...y que este luche contra nosotros. Y hasta podemos ver las enormes pisadas del gigante en el suelo. En el segundo gigante con armadura, podemos bajar el cañón disparando desde la ventana de fuera. La armadura de este gigante me recuerda a la del Urujai Kamikaze de las dos torres. Hostia, pues tal cual. Hostia, pero este juego está hecho... O sea, este juego está muy pensado como para que te lo speedrunes, ¿no? Hay como muchísimos trucos en general... ...para saltarte cosas. Qué pasada, se me van a olvidar todos. Tengo cero duda de ello. O sea, yo la próxima vez que lo jueguen no me voy a acordar de nada. Pero coño, no sé. Me parece muy curioso, la verdad. A ver, es un remake. Ya, pero no sé. El original no tenía estas cosas. No tenía tipo de pensar tácticas. El original no tenía este tipo de trucos. Es que con el estilo de juego que es, me lo imagino también, probablemente. Pero joder, me parece un poco... No sé. Tenía truquillos. No sé, me parece increíble, la verdad. Este es el mismo gigante con armadura que encontramos con Luis, pues tiene la misma herida en la cara que le dejamos con el cañón. Podemos matar a ambos gigantes arrojándolos al pozo de lava. Y si matamos a uno de los gigantes cuando Luis va por la dinamita, este dirá... Pero si matamos primero al gigante de la armadura, Leon dirá... Las tumbas que encontramos alrededor de la iglesia poseen cada una un epitafio y el nombre de la persona fallecida con alguna frase grabada. Muchas de las personas que hay enterradas aquí seguramente fuesen víctimas de la hambruna que menciona Vítores Méndez en su diario. Y las que tienen grabado parte del símbolo de los iluminados, quizás fuesen aquellos pueblerinos que fueron sacrificados en la rifa como tributo a las plagas y a quienes se les cortaba la cabeza como en los murales. Los sepulcros junto a la iglesia son de los antepasados de Ramón Salazar. Al igual que en la Edad Media, la nobleza solía ser enterrada lo más cerca posible del altar o incluso dentro del propio templo. Llegamos a la galería de tiro. Leon, por favor, quiero volver a casa. Lo siento, querida, pero necesito hacer... En la galería de tiro. Y si llevamos a Ashley con nosotros, esta se sentará en el barril y hará la misma pose que uno de los diseños promocionales de la Ashley original. Nos felicitará cuando acertemos objetivos. Ashley levantará el puño a nuestras espaldas, al igual que durante el juego y como también hacía cuando acertábamos el original. De hecho, Ashley... ¡Qué maja! Ha sido como en esas ferias de pueblo de cuando era niña. Ya que el tiro al blanco es algo muy típico en todas las ferias estadounidenses, lo habéis visto en mil pelis. Lo mismo sucede cuando vamos con Luis. La música que suena en el tiempo extra es un remix de la mítica canción original que sonaba al comienzo de Leon en el coche. Los amuletos que conseguimos en la máquina de bolas son los diseños originales de los personajes de Resident Evil 4. Se podía tocar de hada y a mí no me ha tocado. Homofobia. A mí me han tocado putos randoms. Bueno, me tocó Isabel y eso era gracioso porque me heme. Pero... Pero yo también quiero de hada. Pues claro. Yo ahí estuve ludopatía y no... No me parece bien. No me parece justo. No me parece justo, sinceramente. Porque me tocaron cosas repetidas, pues ya que estás, que me toqué hada, ¿no? De un guiño a las figuritas de las chapas. Las fichas que conseguimos tienen una frase en latín grabada. Palma non sine pulver. Esta frase es de Horacio, de sus odas, y significa no hay palma sin polvo. Con referencia a la corona de palma que se entregaba al ganador de una carrera de cuadrigas y el polvo que se levantaba en la carrera. Es decir, que sin esfuerzo no hay premio. Con los prismáticos observamos cómo se deshacen del poli, pero también podemos ver el castillo de Ramón desde aquí. Vaya, menudo castillo. En el lago, si disparamos al agua... Aunque a mí me gustaba más el jumpscare del original... Sí. ...porque era como más inesperado. Este es más cinematográfico, de verdad. Sí, este me asusta. No atraeremos al monstruo, ya que es el sonido de los disparos lo que le hace salir. El monstruo del lago sigue siendo una enorme salamandra a la que también se dedican sacrificios desde hace siglos, como muestra este putre. Vemos cómo las plagas se le salen del enorme cuerpo de la criatura. Encontramos una sala de prensado, donde los aldeanos destripaban a los peces. Perdóname la vida y te concederé tres deseos. ¡Meto cuchillos! ¡Algo te pasa! Y usaban las vísceras para crear. O bien el aceite que decían usar para la pesca o para alimentar al monstruo del lago, que acabó infectando con su plaga las aguas, haciendo que muchos peces de los muelles mueran, arruinando la pesca. Los barcos naufragados y donde encontramos la Red Nine son barcos pesqueros de la aldea que hizo naufragar este monstruo. ¡Ah! Ya no podemos usar los arpones contra los perros. Aunque sí, contra los ganados. Y continúa estando la misma cinemática secreta, así regresamos a esta zona. Y si usamos las granadas de luz, también morirán, como en el original. Si quemamos a una plaga, ésta morirá inmediatamente. Leon aguanta la respiración cuando está apuntando con el rifle, para que la mira no se mueva. Y al disparar... Lo iremos soltar todo el aire. También se limpia la sangre de la cara. En la iglesia encontramos el teléfono de Ashley. Detrás hay un lema de Sigma Gamma Phi, la fraternidad universitaria a la que pertenece Ashley, y donde luego en el campamento de Clouser encontramos notas que cuentan cómo secuestraron a Ashley en su campus universitario. ¡Uah! ¡Uah! Si examinamos el móvil después de rescatar a Ashley, ésta reaccionará diciendo... La ropa que llevas en este juego es similar al atuendo otoñal descartado de Resident Evil 4. Y atraemos al regenerador hasta este puente, Ashley bajará la manivela matándole. Cuando salta, si no vamos a recogerla, acabará saltando ella sola. ¡Es que hasta nos salva la vida! ¿Lo hiciste tú? Sí, fue ya. ¡Toma! Un progreso. Y al final de la aventura, acaba teniendo mucha más confianza en sí misma. Somos un buen equipo. Vas mejorando. Esta Ashley es más independiente. ¡Es que me ha ido! Cuando dejemos la habitación llena de enemigos muertos, ésta camina de puntillas entre los cuerpos. Ashley se preocupará por nosotros si estamos heridos. ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. La vida se ha preocupado tanto por mí. Se liberará ella solita de los cepos y nos ayudará a soltarnos a nosotros si caemos en uno de ellos. Ashley sigue teniendo las orejas enormes, como en el original. ¿Qué? Y también conserva sus balísticos. Aunque Aida tampoco se queda corta. Y los regeneradores, uff. Gracias a los mods, se ha descubierto hace poco que había un menú para cambiar de vestimenta. Y que Ashley y Leon tienen líneas de diálogos reaccionando a ellos. Podemos ver el pulso de Leon y escucharlo cuando estamos heridos. Temblará más al apuntar si está herido o se apoyará en las paredes debido a la gravedad de sus heridas. Ashley se tapará los oídos cuando disparamos. Cuando a Ashley se le atasca la pistola al disparar a Leon es porque cuando ésta dispara no tiene un agarre firme. Si disparamos con una pistola con la muñeca floja, ésta se acabará encasquillando debido al enorme retroceso. Por eso cuando va a disparar a Leon, la pistola no dispara. No es que se haya quedado sin balas. Leon al coger la pistola se da cuenta de esto. De hecho vemos el casquillo de bala que ha impedido que el arma dispare. Y lo arregla. Si apuntamos a Ashley con la cámara e intentamos ver bajo su falda, ésta no dirá nada, pero nos mirará directamente para intentarnos hacer sentir mal. Y si la apuntamos con la linterna, ésta se tapará la cara. Ashley reaccionará si le pedimos que se esconda en una taquilla en un guiño a como se escondían los contenedores del original. ¿Por qué no te has quedado en el basurero? En la cabaña los ganados podrán colarse por la chimenea de la planta de abajo y Luis nos dará munición cuando nos quedemos sin ella. Cuando matamos al alcalde, conseguimos el logro de gran queso rallado, en referencia a cómo Luis Serra se refería a él en el Resident Evil original. Esto sucede también con Krauser. El logro de solía ser de los buenos es lo que decía Leon al examinar sus restos. Al matar al verdugo, el logro es un guiño a esta conversación entre Leon y Ramón. Si matamos a Sadler, el logro en inglés es You are a small time, otro guiño a otra frase que Leon decía. Aunque en español el trofeo que nos dan es Morir es morir, una parodia del Morir es vivir mítico de los iluminados. Y al matar a Ramón, el de gracias, pero no, un guiño a... El platino del juego se llama El aburrimiento me mata, otra de las frases de Leon a Ramón Salazar. Al abrir esta puerta en la isla, Ashley dice... Podemos matar a las hermanas Bella en un solo segundo si llenamos de minas la parte por la que van a salir de la pared. Y Leon, en vez de agacharse como una persona normal... Nada más llegar al castillo vemos el emblema de los Salazar y un nuevo lema, Mors Bobiscu. En latín, Mors es el nombre que los romanos daban a la personificación de la muerte, Thanatos. Y Bobiscum significa este contigo. Por eso hay dos guadañas en parte superior y el ciervo aplastando a la serpiente. Me suena el nombre. Son símbolos que luego encontramos en el castillo para abrir algunas puertas. La primera zona que exploramos del castillo es la parte más medieval. Arcos románicos, murallas medievales... Y según avanzamos en el juego, encontramos arquitectura renacentista, victoriana, gótica... Solo hay que echar un vistazo al castillo desde lejos para ver que sus edificios tienen estilos arquitectónicos muy diferentes, ya que cada Salazar vivió una época diferente y ampliaban el castillo con nuevas partes en consonancia con el estilo arquitectónico de su época. Cuando entramos en la bodega, si usamos el sigilo... Podemos hacer que la lámpara caiga sobre los iluminados. Y si dejamos al sacerdote rojo el último, cuando ya no tenga más iluminados que lo protejan, liberará su plaga mandíbula. En el modo fácil, algunos enemigos desaparecen como estas armaduras de esta zona. El hombre que encontramos encadenado a esta puerta es el cuidador del garrador. Las mazmorras hay instrumentos de tortura de la Santa Inquisición. La rueda con pinchos, la guillotina, la cuna de Judas, que se usaba para dejar caer a los condenados desde una altura considerable para que se les clavara en todo el... Pero también en la sala principal de abajo encontramos en un rincón unas zapatillas Jordan 4. El garrador tiene clavado los hierros que portan sus garras, es decir, que no se los puede quitar ni soltar. Y en su cinturón vemos a tres figuras femeninas que están siendo pasto de las llamas o bien a tres personas con las plagas. Cuando el garrador muere, sigue golpeando, intentando alcanzar a su atacante hasta el último segundo. Tenía marcas de heridas, así que seguramente lo torturaban para que siempre estuviese enfadado. Bueno, no siempre. Si llevamos a Ashley hasta el cuerpo... No he recordado eso. ...esta dirá... ¿Es este animal? No, no lo puedes mantener. Sí, es demasiado malo. Y si no la llevamos, Leon le mentirá. ¿Qué ha pasado allí abajo? Nada, pero tenías razón sobre los animales. Si disparamos a los altavoces cuando Ramón nos está hablando a través de ellos... Le saludo. ¡Qué interrumpir! Le interrumpiremos y se reirá. Referencia a cuando Leon disparaba al altavoz en el original. En Resident Evil 4, Leon y Salazar se comunicaban por walkie-talkie, pero aquí Ramón lo hace por un sistema de tubos acústicos que se comenzó a usar en 1782. Cuando Leon salta entre los candelabros, Ashley dice... ¿Leon, pero qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú, mi madre? Una referencia a cómo Leon saltaba entre las lámparas de la iglesia. En la sala del agua es donde se bombea el líquido negro de las profundidades. Lo usaba Isidro en sus investigaciones para inyectárselo a varias embarazadas en el útero, dando lugar a los novistadores del juego. Las profundidades parece estar la fuente de este líquido negro. Las notas de los prisioneros confirman que bebían este agua negra, pues se les privaba de alimento y agua. Comida que al principio les daban en este cubo. Y no les quedó más remedio que beberse el agua y transformarse. Por eso a Ashley le dan un cáliz para acelerar el proceso de transformación. De hecho, muchos iluminados del castillo, si nos fijamos, tienen la boca negra, ya que ingieren esta sustancia. Ah, yo pensaba que era vodka negro. Claro, 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 nada. Es que claro, como España es muy de botellón, digo, pues igual, igual, ¿sabes? Les da por el vodka negro y claro, luego se te sienta como el culo. Claro, esta versión tiene más sentido, la verdad. La verdad es que tiene, sí, sí. ...que consideran sagrada. Para ellos es como beber la sangre de las plagas. Su deidad. Cuando derrotamos iluminados, muchos de ellos se convierten en charcos de color negro. Y es que uno de los ataques de las plagas mandíbulas consiste en arrojar líquido negro, confirmando que son las plagas quienes producen esta sustancia. Si no, un mamá he vomitado. En un ámbar de las plagas hay una sustancia negra que los recubre y que los iluminados bombean desde las profundidades del castillo hasta la sala de agua para beber de ellas en sus rituales. Además, este líquido negro ya se mencionaba en Incubate, la sala de impresión del castillo donde los iluminados escribían las Biblias y sus textos para luego repartirlas en el pueblo. El texto que encontramos aquí seguramente sea una referencia a la primera derrota de los iluminados ante el primer Salazar. Y cómo este castillo se erigió sobre el que había. El modo en que la plaga araña se hace con el control del monje recuerda al experimento que encontramos en la isla y que también veíamos en el original. En el jardín encontramos el tablero de ajedrez elegante mítico y muchos tesoros que son en parte los que había. Si disparamos a la jaula de los perros del jardín, Ashley dirá. Ashley flirtea un poco con Leon ¿Tienes muchas misiones como esta? Bueno, sí, pero no con tan buena compañía. Incluso hace una referencia a su skin de armadura. ¿Eh, Leon? Armaduras. ¿Podrías usar una como chaleco antibalas? Pasadas de moda para mi gusto. Y que seguirá provocando terribles dolores de espalda. Si apuntamos a Ashley mientras la lleva, el visor del casco se bajará automáticamente para protegerla. Ni los ganados ni Vítores Méndez pueden llevarse a Ashley con la armadura solo durante ciertos eventos del juego donde debemos protegerla. ¿Qué trampitas? En el combate contra las armaduras ahora Ashley nos ayuda con la luz azul, similar a la que tiene el buhonero en su mesa. Al enfrentarnos a la armadura dorada, Leon dirá. Voy a practicar el medievo con vuestros culos. Inferencia a Pulp Fiction. Practicaremos al medievo con tu culo. El puzle del reloj es un guiño al puzle de Silent Hill 2. Si tiramos una granada podremos evitar que el iluminado baje el puente y pasar rápido por esta zona. Se puede usar la mira térmica para detectar a los no vistadores campesados para encontrar a los regeneradores ocultos en las bolsas y agacharnos en esta zona para pasar desapercibidos. Regeneradores en bolsas ¿a qué me recuerda? Si pulsamos R1 nos giraremos rápido sin necesidad de girar la cámara. La escena en la que obligan a beber a Ashley recuerda a la del rito en Indiana Jones y el templo maldito. En su acto seguido tenemos la sección de las vagonetas con Luis. También es muy parecida a la secuencia de esta peli. Qué guapa fue esta escena. Podemos disparar a las vagonetas para destrozarlas y matar a los ganados antes. Y el trofeo que nos dan aquí mirad las caras de Leon y Luis. La podemos usar el lanzamisiles para abrirnos paso en esta zona. Que las plagas se conserven en un ámbar pues inevitablemente nos hace pensar en Jurassic Park. No voy a explicar otra vez la referencia a esta de la pistola Matilda ni la dificultad de Leon de profesional. En uno de sus anillos Luis lleva a una virgen recalcando su fe católica. Luis se presigna antes de cada ronda en el modo mercenarios y antes de subir al ascensor de las minas. Este también nos enseñaba la cicatriz de su pecho pues tuvo que quitarse la plaga él solo mediante la cirugía de su laboratorio. En el remake un verdugo es Pesanta la ama de llaves y cuidadora de Ramón pues en la mitología catalana es un animal mitológico con forma de perro negro que provoca pesadillas. El verdugo rojo es Isidro y este se refiere a Pesanta como el U3 en un guiño al boss que fue descartado en este remake. Y el verdugo nos hará gestos de provocación tal y como ya solía hacer. ¡Hijo de puta! En el combate contra Krauser su cuchillo sigue teniendo una serpiente como en el original y en el combate de la isla si le herimos con el cuchillo le haremos más daño. La pintada de Look Alive es un término que se usa en la milicia y que significa date prisa o esfuérzate más. Otro de los mensajes que Krauser le deja a Leon. Si volvemos al salón del trono junto al pozo y justo encima de este encontramos un mismo mural en el que se ilustra cómo se arrojaba a la gente para que las plagas aquí representadas con tentáculos se hiciesen con ellos. Si nos sentamos en el trono de Ramón Leon hará la misma pose que en el trono de Sadler en el original. Podemos matar a dos ganados al mismo tiempo con un solo disparo de nuestro rifle si mejoramos su potencia. Al llegar a la lancha Leon dice Quisiéramos usar tu lanchota. No, no dice eso. Perfecto. Me libro de nadar. Y es que de no haber lancha Leon habría estado dispuesto a ir nadando hasta la isla a por Ashley. El macho. El macho. No, Leon. En el original no decías eso, ¿eh? Funado. ¿Ves lo que decía al final del juego original? Podemos apagar los focos de la isla con nuestro rifle para evitar ser detectados y podemos cambiar los láseres de posición para entrar. Encontramos un epitafio de Hester Sadler un antepasado de Lord Sadler que habla sobre cómo sus antepasados iluminados fueron expulsados del castillo por Gregorio I y condenados a venir hasta la isla por el mar. Podemos hacer que los enemigos activen los láseres y se coman ellos el daño para nosotros pasar tranquilamente sin ser heridos. Y reaparece el mítico hombre horno. Leon comprueba el estado del arma con una sola mano haciendo el press check. Sí, como John Wick. De hecho, Leon usa el center axis reloj el modo de apuntado de John Wick en las pelis cuando los enemigos se acercan demasiado para mantener la precisión en los tiros de tan corto alcance. Pose que ya usaba Leon en la peli de Vendetta de hecho la Sentinel Nine la pistola que nos dan en el juego es la que usa Leon en esta misma peli al llegar aquí y podemos ver a un regenerador tumbado con los ojos cerrados para encender el interruptor podemos ver cómo el regenerador ha despertado y nos está mirando directamente a nosotros cuando Ashley usa la bola de demolición puede darnos a nosotros también podemos acelerar el proceso si disparamos a la pared con el lanzamisiles o si lanzamos un par de granadas cuando aparece Sadler aquí uno de sus siervos le da el bastón de las plagas y cuando lo coge vemos cómo usa su plaga para que ésta se adhiera al bastón y adopte la forma del símbolo Krauser usa su mítico arco del modo mercenarios cuando se transforma pierde las mangas de su uniforme oh y si matamos a una gallina y cogemos el huevo nos dará 50.000 puntos la ropa de Leon se ensucia especialmente después de salir de las minas vemos cómo toda su ropa está llena de mía podemos ayudar a Mike a acabar con el de la torreta si tiramos una granada se deshabilitará al instante el santuario de Sadler es el que construyeron los antepasados de Sadler si investigamos el altar del santuario donde encontramos un texto se representa a las plagas como un enorme árbol plagado de semillas y frutos Sadler se transforma y lo matamos clavándole su maldito cetro bueno y con la ayuda del mítico lanzamisiles rojos no se han perdido ni un detalle en este remake hasta está el osito del llavero y Leon dice veo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos ¡ah! ¡ah! ¡lo dijo! ¡oh! próximo DLC al escapar de la isla encontramos que sin un líder las plagas ya no tienen apenas control sobre sus huéspedas aunque algunas plagas siguen intentando llegar a los restos de algunos enemigos para sobrevivir y también aquí podremos hacer acrobacias como en el original que nos darán dinero vemos a Wesker observando las pantallas y en ellas encontramos una foto de Xela Gion la antagonista de Resident Evil 5 y otra foto de las flores que dieron lugar al virus progenitor de la misma pero también hay una foto con tres figuras muy similar a la foto de la expedición de Oswald Spencer al pasarnos el juego tendremos un nuevo menú de inicio en el que escuchamos una versión similar al del tema original que obteníamos al completar el juego por primera vez el cuchillo primal tiene un león grabado en la hoja y es que es el que usaba Leon en el Resident Evil 4 también vuelven las míticas animaciones de recarga con el traje de gánster la Killer 7 es una referencia al juego de Capcom con el mismo nombre y al recargar la Skull Shaker veremos como gira el arma completa para recargarla tal y como hacía Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 lo cual era muy difícil y por poco le rompe el brazo al actor durante el rodaje pero el mejor detalle de Resident Evil 4 es este me duele la espalda los años no nos han sentado bien supongo aquí me di cuenta de que jugué a este juego por primera vez hace 18 años hostia entonces yo solo tenía 10 años y lo jugué en casa de un colega en una GameCube y ahora que tengo 28 al escuchar al bonero decir eso los años no nos han sentado bien supongo fue como un puñetazo enorme de nostalgia directo a mi estómago me hizo sentir terriblemente mayor me hizo recordar que hacía yo con 10 años cuáles eran mis preocupaciones aún vivía mi abuelo aún iba al colegio aún era un niño y en como la vida adulta me hizo ver que hay cosas mucho peores que el doctor salvador o el cargador hay juegos que nos marcan para siempre y otros que nos acompañan durante toda la vida para mi Resident Evil 4 es uno de ellos y la confirmación de que aunque pasen los años sigue teniendo esa maldita capacidad de transportarme a ese momento de mi vida en el que no tenía ninguna preocupación donde simplemente era feliz jugando durante horas los videojuegos más importantes son aquellos que independientemente de cuántos remakes o versiones les hagan se sigue haciéndote sentir como aquella primera vez aunque ya lo hayas jugado una y mil veces hay videojuegos que siempre llevaremos con nosotros que nos seguirán poniendo los pelos de punta al escuchar la música del menú de inicio Resident Evil 4 que seguirán evitando que nos sintamos solos fuiste un caballero Don Quijote y personajes junto a los que envejecemos y con los que cada vez que nos volvemos a encontrar se siente como volver a ver a un viejo amigo Hijo de puta ese qué cabrón ese dale a like por los buenos recuerdos y suscríbete para llegar muy pronto al millón de suscriptores como debe ser hostia qué guapo yo sí yo sí a mí me ha salido la gremilla no lo he podido evitar saca el mensaje del juego y ha sacado la carta random de la nostalgia a ver pero al final si para ti claro es un poco como si yo hablo del Far Cry 3 más que el mensaje de la evolución de Jason de que se le va a la olla yo creo que por ejemplo yo también hablaría de lo que significó para mí jugar Far Cry 3 en su momento la época en la que me pillo y cosas por el estilo entonces yo entiendo que es una buenísima carta con la que jugar al final si para ti ha sido un juego muy importante o algo por el estilo yo entiendo que es lo que sea que uses es que es una buenísima carta la verdad The Return of the Cry Challenge estaba como probablemente y no llore porque al final de Resident Evil 4 que me sacas que me haga llorar pero es que claro se ha puesto a hablar de otras épocas y digo no eh no señor por favor de verdad si no habéis podido jugar hasta el momento el Resident Evil 4 remake que se me haría un poco raro que estuvieseis viendo este vídeo la verdad si no lo habéis jugado dadle una oportunidad dadle una oportunidad igual ahora no podéis porque está caro o lo que sea pero que cuando se ponga en oferta dadle una oportunidad porque es muy divertido y los otros remakes también tengo muchas ganas de que salga el DLC que van a sacar de Ada nos lo anunciarán en junio supongo que sí ¿no? como habrá conferencias y tal hará Cap alguna conferencia y nos anunciarán el DLC porque que está ya casi hecho me lo creo la verdad pero bueno que eso que el vídeo de J-Win ha estado muy guay tengo muchas ganas de que salga el DLC de Ada y tengo curiosidad del remake 5 yo creo que van a hacer fijo el Resident Evil 5 remake probablemente además si ya han hecho como un guiño con la foto esa y tal como ha dicho este hombre además que saben que da un dinerazo yo tengo curiosidad a ver qué hacen